Seguimos haciendo Seguimos haciendo Seguimos haciendo Eso Saludos Para mi papito querido Florentino Choque Y para mi mamita querida Irene Vasco Para toda la familia Choque Con mucho cariño Sí, para toda la familia López Familia Portillo Familia Fabián Familia Vélez En todo Ururo Así, así Así, así Chiquillo perdido ¿Por qué tanto le amas? ¿Por qué yo no quiero a un tracionero? Ya no me busques más Ya no me llames más Porque yo estoy lejos Nunca me encontrarás 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 Porque yo no quiero a un tracionero Homero, ya no me busques, la sierra me llames más, porque yo estoy lejos, nunca me encontrarás. Semana llorará, semana sufrirá, porque yo estoy feliz, libre sufrirá. Que no, que no me llames, no me busques, porque yo estoy lejos de ti. Pero por qué, si yo, tanto te quiero, tanto te amo, pero tú, nunca me contestas, nunca me respondes, por qué. Música Kala принципе no hay más, porque yo estoy lejos de ti. Música Kala música no hay más, porque yo estoy lejos de ti. Música Ya no siendo, como os pinturos de ti. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!